Yo creo que algo naco de perfumes es traer uno de vainilla y lo digo porque yo lo uso y yo soy naca. Al chile yo también, que huele a pinche mantecada bimbo a la... Un chingo de calor. Un chingo de calor y te acercas, un chingo mantecada. Empalagoso, empalagoso. Un chingo dulce fuerte. Sí, sí, para que se me queden viendo todos que en chingos huele bien cuero, soy yo. Pero al chile huele rico, acéptenlo a la silla. Por algo existe, huey. Por algo la gente se lo pone, yo me lo pongo está delicioso. Oye, y un vato que consideran que es naco que use de perfume aparte del act de chocolate, ¿ok? Ese descártenlo, ese ya es el predilecto, o sea, mejor a ver. El de la botita de abón. Ah, el perfume de la bota, sí. Es eso. Ahí hay algo interesante, güey. Ahí hay algo interesante, o sea. ¿Qué es eso? Es una bota, güey. Es una bota, güey. Es un perfume de señor en forma de bota. Así para que quede claro, ¿verdad? Creo que era de abono, o sea, pero un chingo de señores usaban ese y huele bien ojete. Pero se hizo muy famoso, güey. No sé, todos los señores yo veía que tenían ese pinche perfume de bota. Normalmente, la bandita que lo usaba, el taxista, el conductor de micro, hasta dos que tres profes de la CEP que llevaban ese perfume, o sea, es el vara para la banda. Sí. Y pues, la neta, sí impactaba bastante que fueron a bota, o sea, verle como, ah, le echaron un copo. Esto lo va a regalarle al padre. Sí, a huevo. Es que la presentación, la presentación es lo que cuenta ahí. Sí, mon, güey. ¿Y qué otra cosa consideren que sea naca? Por ejemplo, cuando uno va a las albercas también le toca ver vainas, güey. Cuando te toca ir a, ya sabes, al... El que se caga en la alberca, güey, pinche naco. No me ha tocado, pero sí he habido... Sí he habido casos. Han habido casos, han habido casos que un mojón ahí, de la nada. El mojón flotante, un mojodrilo. Decirle mojodrilo a la caca. Chile, Chile, Chile. Mojondrilo. El mojodrilo. O también, voy a soltar el cake. Me aviento una firma. Eso sí, cosas muy de nacos. Eso sí, sí suena bien nacote ese pedo. Aquí hay vocabulario extenso, güey. No, claro, güey. Los somos de aquí, regios. Pura gritadera. Pura gritadera. Hay una disculpa. Sí, aquí en este programa nos vamos a... Vamos a elevar el tono. De repente vamos a... Para que no se asusten, chavos y chavas. Para que no vaya bajando el volumen, querida audiencia, bájale el volumen. Sí, no. Y al Chile, yo me he dado cuenta últimamente que toda la gente, o sea, como he estado viajando... Ay, qué. Presumiendo. Como he estado por todo el mundo. Ah, no. No, he estado viajando. La neta, muchos no soportan la muletilla que tengo. Yo que siempre le hago... Y al Chile es muy regio, o sea, es muy de Monterrey. Y yo creo que entre nosotros, o sea, los regios, ¿qué? Nos entendemos, güey. O sea, tipo, lo normalizamos. Entre nosotros, los hermosos... Ay, que ya. No, este... Entre nosotros como que ya lo tenemos normalizado. Sí. Tipo, no hacemos cara ni nos quedamos como que... O así. Y allá en otras partes como que sí es... Es naco, ¿no? Yo creo incluso de que... Se sacan de onda. Se sacan de onda. Se sacan de onda. De tanto... Y así. Aparte hablamos bien golpeado y piensan que estamos enojados o que la estamos haciendo de pedo o así. Sí, sin eso... ¿Tú has tenido una situación así con alguien que hayas tenido que decir, cabrón, lo que estás viendo ahora mismo no es una versión mía enojada ni nada, sino... Así hablo y soy alegre y todo. ¿Os has tenido como que aclarar? Sí, sí, sí he tenido que aclarar y más que nada por notas de audio. A veces me toca trabajar con gente de, no sé, por decir, de Mérida o de Guadalajara o así. Y yo por como voy rápido así, pues más... No sé, como que más golpeado tenemos, yo creo, cuando tenemos prisa o así. Sí. Y de que se friquean o así, de que, oye, sí, pero no te enojes. Y yo, no estoy enojado, p***o. No es cierto. No es cierto. Se satura, yo creo, de tanto pinche grito. Pero este, sí, sí tengo que ahí de que a veces este, confirmar que no estoy enojada. Pero pues, quién sabe, cómo está, o sea, me gustaría a veces estar desde la otra parte de la gente que no tiene el acento como nosotros para entendernos. Pero pues, se me normal, o sea, se me hace bien normal hablar así. Sí, sí, sí. Es que nosotros yo creo que, como lo mencionamos ahorita, ya nos acostumbramos tanto. Es difícil cuando es que entra un extranjero a un grupo en donde todos son, por ejemplo, regios, güey. Y no es lo mismo cuando un regio llega a un círculo donde casi todos son de otra parte. O sea, como que no se nota tanto porque creo que nosotros los regios funcionamos en un grupo. Cuando estamos en grupo, se marca más el acento, se marca más la tradición de cómo te llevas y está muy complicado que alguien externo entre rápido a la dinámica. Al chile sí. Sí, nosotros siento que nos acoplamos en corto a cualquier circulito de que si vas con un chilango, te acoplas con un chilango. Incluso se te pega el acento como que de repente, güey. De hecho, yo tengo un video que me presenté en Guadalajara y luego de que en la canción digo que se armen las caguamas o algo así y luego se escucha, güey. ¡Saque las caguamas! ¡Ay, no, güey! Ya ibas dos, tres días allá. Ya, ya, ya. Güey, venía yo el CDMX y me tocó estar ahí. ¡Saque las caguamas! ¡A la b***a! Dije, no mames, güey, se escucha bien. Hasta me respondieron de que, no mames, bella, callate, hiciste chilanga. Pues sí, güey, se pega. Te tocó naquear, te tocó naquear. Me tocó, güey, estando en Tepito ahí bien montada en el escenario y todo. No, la neta, yo a mí me mama el ambiente de los nacos, o sea, de la raza, o sea, del cotorreo y pues ahí hay mucho naco al Chile. Sí, una vez confirmó otra vez que la gente no es naca, Chile es feliz. Somos felices. Chile, a Chile, a Chile, güey.